En el bosque tenemos muchas frutas en los aguas. Vamos a tratar de buscar esas frutas. Vamos a agarrar esas frutas. Vamos. Ahí estamos. El niño está calentando. El cuello, además las manos, pero también los pies. Ahora lo vamos a echar en la cesta. Bien. Vamos a echar las frutas donde? En la cesta. ¿Y estamos calentando qué cosa? Los brazos. ¿Y qué más? Y el bronco. Muy bien. Y entonces ahora vamos a llevar la cesta. ¿Para dónde? Para el camión. Pues está ya esperando. ¿Me entienden? Para, ¿cómo dicen ustedes? Para llevar la cesta. ¿Para traerlo, no? A llevar la cesta que ya está cargadita. Bien. Ahora, además de eso, en el bosque tenemos también, ¿qué cosa? Animales. Bien. Y vemos en aquel árbol que hay pajaritos. ¿Cómo vuelan los pajaritos? Bien. Volamos como los pajaritos. Bien. Pero también encontré en el bosque conejos. Bien. Y vamos a saltar todos como conejos. Saltamos como conejos. Pero, ¿saben qué otro animal encontré en el bosque? Pues, un velaíto. ¿Qué hace el pelado? Corre el pelado. Corre el pelado. El pelado corre. El pelado corre. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué otro animalito podemos encontrar en el bosque? Una ardilla. Una ardilla. ¿Y cómo hace la ardilla? Es rápida. La ardilla. La ardilla es rápida. Bien. Y así van trabajando con el niño para estar desarrollando y vaya pensando que yo terminar podemos encontrar en el bosque. Y de esa manera estamos haciendo esta lucha.